muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy es un vídeo muy especial porque voy a hablar de algo que me habéis preguntado muchos y para mí es un elemento de protección para el enduro motocross y en general para todas las modalidades de off-road súper importante y es el peto bueno gracias a motocross center tengo conmigo cuatro de los mejores petos no integrales para motocross y enduro y quiero hablar de ellos en especial de varias marcas como veis aquí tenemos tanto lead como fox con motor bueno quiero hablar un poco de cuáles son sus características y qué es lo más importante a la hora de comprar un peto para estas modalidades tenemos que buscar tres características la protección la ligereza y la ventilación son características importantísimas a la hora de adquirir un peto como éste porque lo que quiero es primero que me proteja bien que esté cómodo con él que no tenga mucho calor y que sea ligero qué lesiones pueden prevenir estos petos pues sobre todo lesiones asociadas a contusiones y traumatismos torácicos neumotórax laceraciones o perforaciones pulmonares por rotura de costillas todos son traumatismos debido a golpes con el manillar caídas por encima del manillar o caídas en la moto que al final sabemos que es un deporte de riesgo y por tanto tenemos que tomar medidas con ello si es importante para todos es incluso más importante para vosotras chicas al final tenéis toda la zona del pecho desprotegida y es muy importante que si montáis o si hacéis motocross o en duro tengáis una protección en el pecho bueno voy a empezar por el peto de thor si os fijáis tenemos una protección de plástico por delante tenemos unas sombreras que también con protección de plástico y una protección de plástico también por detrás luego por el interior pues tenemos una malla tipo espuma pero no tiene muchísima protección lo que sí es que no pesa casi nada y tiene bastante ventilación por otro lado tenemos el peto lit 2.5 que como veis también va a tener una protección un poquito más reforzada de plástico por delante y por detrás y también va a tener este tipo de espuma en el interior tampoco ofrece mucha protección y esto es lo que más me importa ahora la parte de protección es lo que vamos a ver en los siguientes petos que os voy a enseñar el siguiente que os voy a enseñar es este de la marca fox cubre mucha más parte del pecho tanto por delante como la parte de atrás también tiene una protección bastante más gruesa y bastante más amplia de pecho y también tiene unos agujeros que nos va a permitir ventilar mucho mucho más una de las partes que más de fijo y más tenéis que cerciorar os de ver antes de comprar este tipo de petos es la protección que ofrezca en el interior como veis en este ofrece una protección un tipo foam de acuerdo que tiene una certificación ce nivel 1 esto qué es bueno esto traducido básicamente es una certificación que dan a las protecciones según el número que tengan cuanto mayor sea este número mayor protección ofrecen los impactos con el manillar o los impactos en las caídas pues los va a absorber y la energía se va a disipar de una mejor manera por último os quiero enseñar el lit 4.5 el refuerzo por delante y por detrás es mucho mayor al tacto se nota un peto con mucha más calidad el plástico es mucho más duro y lo más importante de este peto sin duda son dos cosas la primera y más importante es estas aletas que van a hacer la función de protección de toda la zona intercostal toda la zona de las costillas que es tan 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 perjudicial que es vamos si te caes lo primero que te vas a dar es en las costillas con el manillar con las piedras y hace muchísimo daño y podemos tener muchos problemas a nivel de toda la parrilla costal pero sobre todo y también una de las partes importantes es que este peto cuenta con una certificación ce nivel 2 mayor que la del fox esto lo que va a significar es que la absorción de los impactos va a ser mucho mucho mejor este lit 4.5 tiene una protección brutal pero su peso es sustancialmente más elevado que los otros petos este llega a pesar un kilo 300 aproximadamente mientras que por ejemplo el tor sentinel no llega casi a los 700 gramos entonces qué diferencias habría entre estos dos que seguramente serían los opuestos más polarizados no este sería el peto que menos protege más ventila y menos pesa y este es el que más protege puede ventilar un poquito peor tiene una protección mucho mayor tenemos que hacer una balanza es con mínimas que pese menos o que tenga mayor protección mi opinión iros siempre a por un peto que tenga mayor protección